... Buenas tardes para los premios Mesa Abierta... ...que este año vuelven a contar con el periódico El Día... ...el periódico más leído de Canarias... ...como principal colaborador y organizador... ...compartiendo la responsabilidad y las tareas... ...es un placer inmenso estar en esta ciudad... ...en La Laguna, son seis ediciones... ...y desde el principio buscábamos estar aquí... ...porque de todos es sabido que San Cristóbal de la Laguna... ...es un referente gastronómico de siempre... ...buena prueba de ello es después cuando vaya a dar a conocer... ...los nominados de esta sexta edición... ...pues que hay bastantes nominados de este municipio... ...quiero agradecer al alcalde y al resto de su corporación... ...la confianza que han tenido en estos premios... ...para traerlos este año a La Laguna... ...hay que recordar además que supongo que también es un premio... ...a la constancia y a la determinación de haber celebrado... ...los premios el año pasado cuando todos los demás... ...dejaron de celebrar porque estábamos en un momento difícil... ...nosotros nos lanzamos sin patrocinio, sin colaboraciones... ...sin ningún auspicio publicitario, económico... ...quisimos seguir premiando la labor y reconocer el esfuerzo... ...que estaban haciendo los más castigados sin duda alguna... ...por esta pandemia que son los profesionales de la restauración. A ellos les tenemos que agradecer también que estos premios sean... ...los más reconocidos del sector... ...porque son los únicos que vota la ciudadanía... ...que votan los clientes. A partir de los próximos diez minutos, cuando demos por concluido este acto... ...en el periódico El Día, en la web www.eldia.es... ...se podrá votar hasta el miércoles a las doce del mediodía... ...por cada una de las categorías de forma individualizada... ...y bajo acta notarial se entregarán los premios el jueves 14 de julio... ...a las ocho de la noche en el Teatro Leal de esta ciudad. Desde luego el marco es incomparable y me atrevo a decir... ...que el mejor de todos y cuantos se han desarrollado... ...en estas cinco ediciones anteriores. No me quiero largar más, no me quiero extender más... ...antes de dar lectura a los nominados en cada una de las categorías... ...que es lo que los hosteleros y los restauradores están esperando... ...de verdad que es un placer inmenso ver cómo se eclosiona... ...y de alguna forma comienza la efervescencia en el sector de la restauración... ...otra vez con nuestros premios y está todo el mundo nervioso... ...esta mañana me llegaban muchísimos mensajes de mucha gente. Pues antes de dar a conocer esos nominados... ...sí me gustaría darle la palabra al alcalde... ...al que le agradezco además que esté en este acto de presentación... ...de esta sexta edición. Muy buenas tardes a todos y a todos. La verdad que es un auténtico placer estar hoy en esta rueda de prensa... ...acompañado de don Gonzalo Castañeda, director de Mesa Abierta... ...y presentando estos premios conjuntamente con el día... ...en un marco incomparable como es la Laguna... ...que lo conocemos todo en nuestro municipio por la importancia... ...de la hostelería, de la restauración... ...y sobre todo porque para nosotros es fundamental... ...es uno de los motores económicos que más crean empleo... ...los datos que acabamos de conocer así lo comunican... ...y para nosotros es un auténtico honor poder estar el día 14 de julio... ...en este encuentro, en un espacio como el Teatro Leal... ...un lugar emblemático, característico de nuestra ciudad... ...y que en esta ocasión se abre para distinguir a estos premiados. Un honor inmenso Gonzalo, por supuesto trasladarle... ...que vamos a seguir apostando por este sector... ...hemos hecho una importante apuesta en este sector de la hostelería... ...desde políticas fiscales hasta incluso ayudas directas... ...desde el Ayuntamiento de la Laguna sabemos y reconocemos... ...la gran labor que han hecho durante estos dos años... ...muchísimos hosteleros para mantener sus puertas abiertas... ...y ahí quiero resaltar que ese esfuerzo se tiene que ver también... ...pues respaldado por la Administración, la Administración local... ...que es quien abre sus puertas y por supuesto la que respalda... ...como no puede ser de otra manera este tipo de iniciativas... ...que aunque sea que son la sexta edición... ...la afronta como si fuese la primera después de este paréntesis... ...que hemos tenido y por supuesto agradecer y reiterar... ...el agradecimiento no solamente a Gonzalo como director... ...sino a todo su equipo que hace posible que esta vez... ...luzca la Laguna sus mejores galas para abrirle el Teatro Leal... ...a la gastronomía. Efectivamente el próximo jueves 14 de julio... ...llenaremos el Teatro Leal de la gente de la restauración... ...celebrando de verdad la vuelta a la normalidad para ellos. ...alcalde con su permiso déjeme dar los nominados... ...en cada una de las categorías que es lo más importante... ...y lo que está esperando sobre todo el sector. Comenzamos por la categoría de mejor restaurante canario... ...los nominados son el Silbo Gomero... ...por cierto, restaurante que está en la Laguna... ...el Secreto de Chimiche, la Tasquita de Mami... ...y la Bodeguita de Enfrente... ...mejor restaurante castellano, La Posada... ...restaurante Don Pelayo, restaurante Los Limoneros... ...mejor restaurante internacional... ...Kensei, Cupac, Sumaque y Hasana. Mejor jefe de sala... ...Damari Sarocha de La Sandunga... ...Maria José Plasencia y Raquel Navarro... ...del Rincón de Juan Carlos... ...Maria de Kumay y Juan Pedro Jiménez de Los Limoneros. Mejor chef revelación... ...volvemos otra vez con un lagunero... ...Elías Rodríguez del Vejeque, la Laguna... ...Fito Sacramento del Gochoa... ...Víctor Planas del restaurante Kensei... ...y Rosalía Díaz de Capac. Mejor restaurante de hotel... ...Aqua de Royal Sun Resort... ...Nub del Bahía del Duque, la Cúpula del Jardines de Nibaria... ...y Ilvo Conchino del Royal Hideaway Los Corales. Premio a la Popularidad para Monkey Beach... ...Papagayo, Pescadería Nicomedes y El Coto de Antonio. Premio a la Excelencia para la Torre del Mirador... ...Montesano, El Gusto por el Vino y Ortidal. Mejor chef, Erlán Gorostiza, Sebe Díaz, Juan Carlos Padrón y Lucas Maes. Y por último, mejor restaurante, El Rincón de Juan Carlos... ...El Taller de Sebe Díaz, La Sandunga y MB de Abama. Estos son los nominados que entrarán en la votación desde ya. Está colgada la votación en la página web del día, en www.eldia.es... ...para que hasta el próximo miércoles a las 12 de mediodía... ...puedan votar de forma individual y con acta notarial ante notario... ...al ganador en cada una de las categorías. Muchas gracias, alcalde.